No sé el mismo de enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero De febrero hasta febrero, en Medellín o Buenos Aires, cierro los ojos y pensarte, se me ha vuelto inevitable Quiero ser toda tu vida, tampoco lastima tu orgullo, y tengo alguna que otra vez está por la suya Quiero ser mento, lo tuyo, un poquito es tuyo, yo te digo que yo soy tu tipo, que este amor yo no acredito Tante un orgullo, un poquito es tuyo, porque pienso que estoy enrayado, solo te voy enamorado Y no lo ves, ya ni otra vez, en la noche ando yo jugando, y como pensando Tienes la clave Vamos Vamos, cierta la canción ¡Hey! ¡Tienes que otra vez la poder suena un poco tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo, aunque también lleno soy tu tipo, este amor yo no acredito ¡Hey! ¡Pierna! ¡Dos! ¡Tres! ¡Esta pierna arriba! ¡Hey! ¡Eh! 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 Cortado. De acuerdo. Aquí nomás. 3, 4, esa pierna arriba 3, 4, esa pierna arriba 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10